Bueno, buenas tardes a todos, ya estamos a viernes, día 21 de febrero y por fin vuelvo que ya llevaba dos semanas sin subir vlogs Pero entre lo de la lumbar y que luego está súper liada con temas de curro y tal, es que me ha sido inviable de verdad poder grabaros y editaros vlogs Así que nada, espero que os haga la misma ilusión que a mí volver por aquí Bueno, me veis aquí con mis pintas de abuela con la bata porque estoy intentando enchufar menos el radiador porque me ha llegado una factura de la luz que he temblado O sea, cuando se lo he contado a mi madre, me dijo el otro día que era imposible que me hubiera llegado más luz a mí que a ella en una casa con cuatro personas viviendo Y así es, y eso que sabéis que yo no estoy en casa durante el día, nada, o sea que imaginaros, no sé, lo que puede consumir el radiador o el calefactor o cosas así El tiempo que estoy que es el fin de semana y las noches Pero es verdad que yo ya tenía como la costumbre de llegar y bam, el radiador todo el rato enchufado Pero es que de verdad en mi casa hace muchísimo frío, o sea, os lo he comentado varias veces que esto es narnia Pero bueno, he dicho no, o sea, a ver, que tampoco pasa nada, que al final tampoco vamos a pasar penurias O sea, lo tengo clarísimo que si hace mucho, mucho frío, yo lo enciendo y me da igual Pero también es verdad que jolín, tengo que reducir un poco el consumo porque me he venido arriba y ostras, no puede ser lo que me ha venido de luz Así que nada, como ahora que todavía no se ha ido el sol del todo con la bata si está bien Pues voy a intentar no desfasar, que al final es lo que he hecho No he pensado, lo he hecho a lo loco y todo el día el radiador enchufado Y claro, pues no, pues no puede ser Así que eso, por eso me veis con mis pintas de abuelita Y nada, que os iba a contar, bueno, que todavía no estoy 100% recuperada de la lumbar De hecho, bueno, por Instagram sí que os lo conté Que la semana pasada me, bueno, me quedé enganchada de la lumbar Porque claro, por aquí no os lo he llegado a contar Me quedé enganchada de la lumbar el lunes y martes sobre todo fatal Que no me podía ni mover, me estuve tomando, pues eso, antiinflamatorios Y poniéndome calor, pero ya el martes imposible Y después de trabajar por la tarde me fui a urgencias Y me pincharon voltaren en el culo Y la verdad que me alivió bastante, aunque me fui cojeando a casa Pero me alivió bastante, aunque está claro que al final eso es un parche Y yo quería tratarlo bien Le pedí cita a mi fisio Pero tenía toda la semana completa Y hasta hoy, viernes, o sea, casi dos semanas después No tenía hueco Así que eso, de hecho me voy a ir en nada La semana pasada no hice nada de deporte O sea, no fui al gimnasio ningún día Y esta semana empecé a ir el miércoles Y bueno, solamente he ido pues eso, miércoles y joves Porque hoy no me ha dado tiempo obviamente Con lo del trabajo y el fisio y tal Así que nada Y este fin de hoy ya quiero empezar a correr Porque claro, iba a empezar el fin de pasado Pero como estaba así, no quería forzar Y este fin de empezaré a correr para prepararme para la carrera Que estoy como muy emocionada y motivada Pero a la vez un poco perezosa No nos vamos a engañar Pero bueno, el fin de pasado estuve mirando zapatillas de correr Porque me quiero comprar unas nuevas Porque las que tengo tienen un montón de años Y las he usado más para ir a clases en el gym que para correr Y bueno, no las noto tan cómodas como para correr Así que fui a mirar zapatillas Y ya tengo claro el modelo que me quiero pedir Pero bueno, me voy a esperar a la semana que viene que cobro Para cogérmelas Este vlog sobre todo lo quiero centrar y así un poco hacer como Dos vídeos en uno De que como O sea, me habéis pedido mucho, me dijisteis muchas Que os gustaría hacer, que hiciera vídeos de Que como en un día, que como en una semana Que como en X, ¿vale? Entonces me ha parecido que podría ser buena idea Haceros en formato vlog Mientras que os cuento otras cosas Pero sobre todo en el vlog, aunque ya de normal Os lo suelo enseñar Centrarme más, muy mucho En enseñaros lo que como Durante este vlog Entonces voy a haceros un que como en un fin de semana Y os enseñaré pues lo que ceno esta noche Lo que como mañana Ceno, desayuno, todo el rollo Y así también veis un poco Pues eso, que como como En un fin de semana Que os lo puedo enseñar mejor que entre semana Que sabéis que como no como en casa Pues es un poco más follón Así que no sé que os parecerá la idea Si os gusta, si no Bueno Me he venido a Mercadona Antes de ir a la fisio Estoy un poco tuerta Porque es que no tiene la base Igual La cámara Entonces eso, me he venido a Mercadona Antes de ir a la fisio Porque tenía que comprar unas cosas Y es verdad que tengo un hambre Que me muero Porque he comido súper poco la verdad Por el trabajo Y me he venido y me he comprado La merienda Entonces digo, bueno Como este vlog se trata de enseñar Que como en un fin de semana Pues os voy a enseñar mi merienda Cuando tengo tanto hambre Y en un súper es un poco más complicado No tirar de comida fácil Y poco sana Como barritas Cosas de pollería, etc Entonces me he comprado un mollete De pan de cristal Vale Un panecillo de pan de cristal Y me he comprado Un paquete de jamón serrano Vale Entonces Como justo en mi Mercadona Tienen lo de comidas para llevar y tal He cogido un cuchillo de estos de Plástico Lo voy a abrir Y me voy a hacer un bocadillito De jamón serrano Además yo Porque fijaros Que apaña soy Tengo en el coche Para cuando Como lo normal en el coche Un paquete de estos Que también lo venden en Mercadona Que va aceite y vinagre Entonces voy a coger Un sobrecito de aceite Y se lo voy a poner Ah no Esto es de nadar Perdón Un sobrecito de aceite Así Y se lo voy a poner Al bocadillito Para que esté más sabroso Y eso es mi merienda Así que nada Me lo voy a hacer Y ya luego me voy para la fisio Que estoy súper contracturada Del cuello Qué rico está Bueno pues ya estoy en casa De mis padres Y vinagre luego Y voy a hacer más Pizza Esta Que es de verduras Y queso de cabra De aceitunas De estas de casa Tarradellas Normal Típica Y luego se está acabando De hacer Una carbonara Así que Esa va a ser Mi cena de hoy Pizza Y supongo que también Comeremos guacamole Con nachos Así que Empezamos el fin De comiendo un poco insano Pero bueno Acabo de llegar a casa Y eso que he cenado Y me he comido allí Un barquillo de chocolate De esos del Lidl Pero me estoy comiendo esto Que le das un vicio Lo tengo que enseñar Porque es flipante Es caro No me acuerdo cuánto costó Pero con el paquetito Costaba tres y algo De la sección Bío De Carrefour Pero es que están Buenísimos Me he comido dos ¿Vale? Ahora mismo Rosquitos de trigo De espelta Con chocolate Está hecho Con silope de agave Aceite de coco O sea no lleva Aceite de palma Y a ver Llevan azúcar ¿Vale? O sea más del que Deberían de llevar Porque Cada 100 gramos Lo máximo Que se debería De comer Son 5 Y este lleva 20 con 17 Ostras No sé por qué Yo pensaba Que tenía en la cabeza Que leí 13 Así que nada Esto Y son como unos filipinos Pero Versión sana Pero que no sana Porque ya habéis visto Que Pues eso Que lleva 20 con 17 Gramos de azúcar Que es verdad Que los ingredientes Están bien Pero en sí Al final Lleva azúcar Por un tubo Pero están muy buenos Buenos días De sábado Ya estamos a 22 de febrero Y nada Son las 11 y media De la mañana Pero Para que veáis Actualización De que como En un fin de semana De normal Yo tengo El desayuno Típico Que hago siempre O sea que Todos los días Desayuno lo mismo Y de hecho Mañana El domingo Os enseñaré Realmente Cuál es mi desayuno Habitual Todos los días De la semana Para que sepáis Cuál es realmente Pero hoy me he levantado Con antojo de churros Y aquí Donde vivo Hay un puestito De estos Que son rollo Como una van Más caravana Portátil de churrería Pero nunca sé Cuándo está abierto Cuándo no está abierto Entonces he dicho Va vamos a A por churros Porque bueno Se ha quedado Mira aquí mi chico Y está aquí Y entonces he dicho Vamos a por churros Que nos van a cerrar Total Que me he medio vestido Así con lo primero Que he pillado Y hemos ido Y estaba cerrado Así que no ha habido Churros Yo tenía un montón De antojo De comer churros Con chocolate Pero bueno El destino ha querido Que no fuera así Pero tampoco voy a Desayunar lo de siempre Estamos haciendo Huevo revuelto Con comino Pimienta y tal Que lo está haciendo Él Y yo voy a hacer Una tostada Con el pan de pita Con parmesano Y jamón serrano Y me he comido también Un rosquito De esos de chocolate Que os enseña Noche del Carrefour Están súper buenos De verdad O sea Es que no quiero Tentaros Porque sabéis Que siempre intento Enseñaros cosas saludables Pero es que está Tremendo O sea No sé en qué mala hora Yo descubrí eso Pero bueno Que sepáis que tengo en mente Hacer una receta De galletas Que quiero probar a hacer Que parece bastante fácil Y medianamente saludable Así que cuando consiga Todos los ingredientes Porque he cosillas Un poco raras Y así os puedo decir Dónde encontrarlo Y todo Y pruebe A ver si me sale bien Os lo enseñaré Porque me acuerdo Que hace dos semanas Intenté hacer un bizcocho De zanahoria Healthy Y primero quise probar Para ver si estaba bueno Y luego ya Si me salía bien Enseñaros la receta Y sal lo tiré Me comí un trozo En plan Como por hacerme el favor A mí misma Del esfuerzo Pero lo tuve que tirar entero Porque eso parecía Estaba malísimo La verdad Así que Por eso no hubo Receta de bizcocho Pero con las galletas Tengo más esperanza Así que eso Que estad atentas Porque habrá Seguramente pronto Receta de cookies Y nada Voy a acabar De hacer el desayuno Y ahora os enseño El resultado final De nuestro medio brunch Bueno acabo de llegar De mi primer enteramiento De correr Estoy súper contenta O sea a ver Estoy muerta Bueno tampoco tan muerta O sea Es más el calor Porque hace un montón de calor O sea de hecho He salido con el El quitavientos este Y vamos Me lo he quitado En cuanto empezaba a correr Y eso Hace un montón de calor Pero bueno mira El punto bueno De salir a correr También va a ser Que voy a coger Un poco de color Porque aunque me echa Protección solar Que yo me he hecho Una bruma Que creo que os la he enseñado Alguna vez por favorito Es esta Espera Que la tengo en la entrada Opa Esta Es esta bruma De la Raspose Que es para la cara Y dices Y me he hecho Por las orejas Por el pecho Por las manos Y va súper bien Porque es un té No te pilinga la cara Y se hace un montón de calor Pero súper a gusto De verdad Lo único que haber He corrido 38 minutos A ver Al principio Es un desastre O sea Al principio Ha sido un auténtico Desastre Porque Llevo esta riñonelita Para meterme en móvil Pero en mi móvil Es tan grande Que no cerraba Luego se me caen Los auriculares Luego no tengo datos Porque estamos a final de mes Y no me iba De Spotify Y no escuchaba música Y yo Dios mío No voy a aguantar Nada sin música Luego el programa Que me he descargado Para correr No me gusta nada O sea Me voy a descargar otro El que yo usaba Cuando corrí hace tiempo Porque este está en millas La distancia Y no sé cuántos kilómetros son No te va avisando Cada Por ejemplo El otro te avisaba Cada 5 kilómetros O cada X tiempo Tú podías programar Si era por tiempo O por kilómetros Te iba avisando De que lo habías conseguido Este no te dice nada Entonces No O sea que tengo que estar Sacándome el móvil Cada 2x3 para mirar Y es un coñazo Porque me cuesta muchísimo Meterlo aquí Entonces hace un poco Caos al principio Hasta que me he sentido cómoda Porque no podía O sea Ha sido horrible Y nada He corrido 38 minutos Lo único que sí que he parado Dos veces A lo mejor Pues no sé En total Había parado 4 minutos Porque es que había Unas rampas Que he dicho Mira Ana Es el primer día O sea no te vengas arriba Porque es que Me quería ahogar Morir En ese fristísimo momento Y ya está Pero vamos que súper contenta Porque yo pensaba Que iba a poder correr 5 minutos seguidos Y no He corrido bastante O sea De los 38 minutos Yo creo que 33 Los he hecho corriendo Así que Estoy súper contenta Nada Voy a ducharme Y a Disfrutar de mis endorfinas Subido en total Bueno pues ya me he duchado Me he secado el pelo Aunque sigo teniendo La cara un poco roja Pero bueno Estoy súper a gusto Eso sí me enfría un poco Porque claro En mi casa Hace mucho frío O sea si está mucho Me vale en la calle Que en mi casa Pero bueno Imagino que comen Muchísimas casas Me voy a hacer la comida Y voy a hacerme Ensalada de lentejas ¿Vale? Que yo pues lo que hago Es comprar los botes De lentejas ya cocidas Las lavo bien Y le echo Lo que a mí me apetezca Esta vez le voy a echar Aguacate Tomate cherry Queso feta Maíz Tomate seco En aceite Y no sé si alguna cosa más Eso es lo que voy a comer Es que me encanta Es que me encanta Las ensaladas de legumbres O sea las ensaladas de garbanzos Y de lentejas Me chiflan Y aparte son súper fáciles de hacer Súper ricas Y me apetece ahora Algo fresquito Así que voy a hacerme eso Vale En este caso Es que a mí ya me sobró Del otro día Un poco Porque hice Entonces lo que voy a hacer Es añadirle más queso feta Le voy a poner Más tomate cherry Y voy a poner Una lata de atún Y así lo acabo De un poco De completar También voy a gastar Las anchoas Que tengo abiertas Del otro día Al bote Con unas regañas Y de postre piño Mirad veis Lleva las lentejas Que las podéis cocer vosotras O yo que las compro Del bote Para hacer más rápido Tomate cherry Tomate seco Atún Queso zeta Le pongo arándanos También porque me flipan Las ensaladas Poner arándano Aguacate Y maíz Y luego lo que hago Es echarle un chorrito De lima Porque me encanta Ponerle lima A las ensaladas Y a todo en general Y lo de los arándanos De verdad probadlo O sea Ya sois varias Que lo habéis probado Porque os lo he enseñado Por stories En las cenas para vagas Y es que Es otro rollo O sea Lo de los arándanos En las ensaladas Vale Y siempre me daba Deciros también Que le he hecho Un chorrito de aceite De oliva virgen extra Y orégano y albahaca Vale Que eso siempre me gusta Echarle a las ensaladas Y esta es La apariencia final De verdad que está súper bueno Bueno Son las cinco y pico de la tarde Me he quedado frita en el sofá O sea Me he echado una siesta De una hora Y estoy Merendando Bueno Comiendo Los rosquitos de trigo de espelta Que os enseñé anoche Que me quedan dos Y me los voy a acabar Así ya Acabado Es una vez Ya mi tentación Bueno Bueno pues me he venido A zonar Con mi pareja Y entre volver al póster Así que Pe con cheese Por supuestísimo Y luego nos hemos pedido Una hamburguesa Cada una Para compartir O sea Ahora vamos a partir Por la mitad Y así como menos de las dos Que luego las enseño Bueno Estas se las hamburguesas Esta se llama Tribeca Y lleva Guacate Cebolla caramelizada Mostaza y miel Carne de vacuno Queso Monterrey Y rúcula Y esta es la que lleva Carne de vacuno Trujada Con boletos Parmesano Cebolla caramelizada O sea Buenísima Y la salsa esa Que no se le quiera Pero bueno Tranquila Así que no Tenemos nuestra cena Estoy al punto Bueno acabo de llegar A casa De cenar por ahí Hemos ido al póster Como os he enseñado Y madre mía Estoy súper hinchada Es que no sé Por qué vamos a esos sitios Y luego acabamos fatal Así que nada Me voy a hacer una infusión De estas digestivas Para bajar un poco La cena Porque estoy Con un poco de angustia Y eso Me voy a poner el pijama Me he comprado medias Porque me hacían falta Porque el otro día Fui a poner un vestido El viernes Bueno ayer Y cuando me fui a poner las botas Vi que estaban todas rajadas Tenía una carrera Y no tenía más de estas Que me gustan a mí Semitransparentes negras Entonces me tuve que cambiar Entera de ropa Y he ido a Primark Y me he cogido este pack Por si os interesa alguna Que van Cinco pares de medias De estas semitransparentes De las de diez Deniers Que son muy muy finitas Y valen cuatro euros Tíos que están súper bien de precio Y iba a aprovechar también Porque Quiero vender más cosas Sabéis que tengo Ropa y zapatos a la venta En mi perfil de Vinted Que lo tengo en la cajita De info anclado Y os podéis pasar Por si alguna le interesa Porque la verdad Que ya he vendido Un montón de cosas Y que prácticamente Están todas nuevas Que a lo mejor Hay algunas que me has puesto Una vez Dos veces Hasta súper bien Yo nunca vendo cosas Que ya a lo mejor Le he dado mucho tute Porque esas O las regalo O las dono Directamente Pero las que están Súper súper nuevas Que Jo Digo es que Alguien le puede sacar Más partido que yo Y le puede seguir dando vida Y claro No quiero que se me acumulen Porque me voy comprando Más cosas Pues Si que las pongo a la venta Entonces justamente He estado revisando Y me he dado cuenta De que tengo botines Y zapatillas Que es que no me pongo Y hay algunas Incluso que Están prácticamente nuevas Entonces digo Bueno os las voy a enseñar Por aquí Porque también si os gustan Pues para que sepáis Que están en el perfil De Vinted Que las voy a subir O ahora en un rato Mañana Y cuando veáis este vlog Pues ya estarán subidas Entonces voy a vender Esta súperga Que yo me di una época Por la súperga Y me molaban un montón Estas que son En tejido Como de punto Y con lentejuelas En color Un color Crudo Tirando un poco A verde militar Muy guays la verdad Y que veis Que es que están Prácticamente Nuevas Porque mirad la suela Como está O sea Y el engomado Entonces nada Eso Es una talla 40 Luego también tengo A la venta Estas Que estas me las he puesto Una vez solo Que me las compré El año pasado De Zara Son tipo botín En color beige Crema Y es que de verdad Me las he puesto una vez También son la talla 40 Y son súper cómodas Pero es que claro Me voy comprando Me voy comprando Y al final Pues no me las pongo Luego también Voy a vender Estos botines Burdeos Y el tacón Es así un poco Como metalizado Y son de una marca española Tienen una suela Que es ergonómica Que digamos Que tiene como Una plantilla Súper cómoda Para Compensar el impacto De la pisada Y de verdad Que son súper Súper cómodas Y nada Mirad Están súper bien En la tapa Y todo también O sea es que Están prácticamente nuevos Y luego también Voy a vender estos De Bimba y Lola Que me da mucha rara Y es que también Me los he puesto Bastante poco Pero al final Este tacón Para mí Es un poco Too much Y eso que no es mucho Vais a ver Pero para mí Que sabéis que voy plana Siempre Pues demasiado Son de ante En color verde militar Son una pasada O sea son súper bonitos El tacón pues no sé Tendrá como unos 6-7 centímetros Lo puedo medir Pero es que fijaros O sea lleva hasta la pegatina Todavía en la Esta en la suela Son de Bimba y Lola Talla 40 Y es que mirad La tapa O sea está Perfecto Y lleva la cremallera Aquí Me da mucha pena Pero es que al final Si no me deshago De estas cosas Pues voy acumulando Y no paro Y luego voy a vender También estos botines Que me habéis preguntado Un montón por ellos Están ahora de hecho En temporada En Zara Me los compré En noviembre Llevan aquí el detalle Dorado en la En la puntera Y veis Son de Zara También talla 40 Me los he puesto Dos, tres veces Pero es que ya tengo Otros fichados Que me gustan más Y si no voy acumulando Mil botines negros Así que estos también Los vendo Y ya os digo Tres veces me los he puesto Y están ahora De temporada En Zara Así que si os interesa algo Pasados por mi perfil De Vinter Porque ahí obtenéis Todo esto Y muchísimas cosas más De ropa Que podéis encontrar allí Y que ya os digo Que si estuvieran En mal estado No lo vendería Pero es que merece Muchísima la pena Porque Están prácticamente Nuevos Así que si os acopla Alguna Me haría mucha ilusión Que alguna de vosotras Pudiera darle Más vida Y darle más uso A cosas que Pues no me da la vida Ya de ponerme Buenos días De domingo Me acabo de levantar A las 11 menos cuarto Pero bueno Llevo despierta Desde las 10 Porque me gusta Remolonear en la cama Cuando tengo tiempo Y nada Voy a bajar al coche Al garaje Porque Yo muy lista De mi Ayer toda la tarde Aquí tiraba en el sofá Sin hacer nada Y luego por la noche Me di cuenta De que no tenía agua O sea De que no quedaba agua En la garrafa Cuando llegué ya por la noche De cenar Le digo Y claro Hoy está todo cerrado Siendo domingo Así que en el coche Tengo una o dos Una seguro Pero incluso a lo mejor Puedo tener dos botellas De agua llenas Así que voy a bajar A por una Para poder tener Para el día de hoy Para ahora hacerme la infusión En el desayuno Para comer Y esas cosas varias Así que nada Voy a bajar Y os enseño Que es lo que desayuno Normalmente Todos los días Para que lo veáis Vale Que yo básicamente Pues eso Desayuno Un bol Con yogur de soja Y cereales Y Y nips Chips de chocolate O sea Chips de chocolate Pero puro 100% Cacao nips Se llaman Luego desayuno La tostada Con una Una de queso fresco Sin lactosa Y una loncha De jamón cocido Aceite y pimienta Y luego una infusión De café verde Así que eso es lo que os voy a enseñar Espero que no me pille nadie Porque voy en pijama Lo único que he hecho Es ponerme La sudadera está encima Y me voy a cambiar Las zapatillas Para no ensuciarlas De estar por casa Que de ganas Que siempre está Lleno de porquería Y luego quiero Arreglarme Para grabar un vídeo Que será el del domingo Que viene Que es Bueno Vuestro siguiente vídeo A este Que quiero que sea El tag del armario Que me lo pedisteis También bastante Y yo no suelo hacer tags Pero bueno He estado mirando Y está guay Así que nada Lo voy a grabar hoy O sea Me duele Mogollón Mogollón La rodilla O sea Creo que ayer os conté Que me Hice daño Corriendo Y es que hoy O sea Ayer me siguió doliendo Cuando me fui a cenar Y todo por ahí Me dolía muchísimo La rodilla Y iba como cojeando Pero es que La noche me tomé Un voltaren Antinflamatorio Y esta mañana Me he levantado Y me sigue doliendo Un montón la rodilla Así que una Porquería Mierda iba a decir Porque yo hoy Quería volver a salir A correr Y no O sea No voy a salir Porque Voy a forzarla Otra vez Y puede ser peor Porque me puedo lesionar Para mucho más tiempo Así que prefiero esperar Mañana volveré A la gimnasia Como siempre Y el jueves Volveré a intentar correr Si estoy mejor Pero jolín Ahora que ya había cogido El ánimo Y ayer vi O sea Me vi bastante mejor De lo que me esperaba Quería volver a salir hoy Y Lo de la rodilla No sé No entiendo Bueno Voy a preparar el desayuno Lo primero que siempre hago Y además lo primero que me como Es un bol con yogur de soja Vale Que voy cambiando La verdad que ahora he probado Los de Mercadona Y me están gustando un montón Y están bien a nivel ingredientes Vale Yo de normal me compraba Los de Carrefour O los de Sojasun Pero bueno Que los de Mercadona Están muy bien Y a mi me pilla mejor Los naturales Vale No los que van edulcorados Con stevia Natural Se lo echo todo entero Y luego le pongo Trigo de espelta hinchado De la ecocesta Que este lo compro En Carrefour En la sección bio Pero que lo tienen En herbolarios Y en otros sitios De cosas bio Y luego las bolitas Estas marrones que veis Son También de ecocesta Bolitas de quinoa Con agave y cacao Y le pongo también Esto Cacao nibs Que son Virutitas de chocolate 100% puro O sea es al 100% Pero en herbolarios navarro Pero en cualquier herbolario Imagino que está Todas las medidas Me tomo una infusión De café verde Que esto os lo recomendé Por Instagram Que por cierto Os recomiendo que me sigáis Por allí Porque os comparto Muchísimas cosas Que voy a descubrir En el día a día O hablamos mucho más A diario Entonces eso Son de la marca Pompadour Están súper buenos Huele a café totalmente Bueno pues ya he grabado El vídeo para la semana que viene Para el domingo que viene Y he puesto una lavadora La acabo de tender Y acabo de poner otra La de blanco He puesto la de color La he tendido Y ahora acabo de poner la de blanco Mientras me voy a hacer la comida Así que os voy a enseñar Qué me voy a hacer para comer Que la verdad no tengo ni idea Así que voy a abrir la nevera Y voy a inspirarme Porque no tengo de nada Y creatividad al poder Yo y mi nevera Y nada Y así Mientras que hago la comida Se acaba O sea Termina la lavadora La atiendo Y como Bueno pues ya he decidido Qué me voy a hacer para comer Así que voy a hacerme Las setas estas Que me quedan Que es de una caja Que va de mercadona Que van tres tipos de setas Luego voy a hacer Arroz con verdura De esta que ya va congelada Que es tipo tres delicias Pero con verdura Con brócoli Y julia Y tal Y luego cuando ya esté todo hecho Le voy a echar un huevo Y lo voy a hacer todo revuelto Y mientras La lavadora Ahí en marcha ¡Tanán! Este es el resultado final Del arroz Con el revuelto Y los champiñones Bueno las setas Y luego me he traído piña de postre Así que voy a comer Que ya son casi las tres Son las tres menos veinte creo Y eso Ya el hambre aprieta Bueno ya he acabado de comer Así que nada Me voy a tumbar aquí en el sofá Un ratito A ver una peli Bueno acabar de ver una peli Que empecé a ver La semana pasada en Netflix Que se llama Hasta los huesos La tenéis ahí Sale Keanu Reeves El actor de Matrix Y sale también Lily Collins Que la conocéis La osogará de la película De Capercita Roja Y alguna más así ha hecho Y bueno va de una chica Que es anoréxica Y de todo el proceso De tratamiento Y sus problemas familiares Y bueno La verdad que Está bastante bien La empecé a ver Lo que pasa es que me quedo dormida Así que voy a A seguir viéndola Porque me queda todavía Una hora de película Solamente llevo treinta y seis minutos Y por supuesto Todo a mi onza de chocolate Negro De valor del 92 Esta vez Así que voy a comérmela Y voy a dar la peli Bueno son las seis y cuarto De la tarde ya Al final me he ido a correr Me han tardado el ganazo Y me he ido a correr A ver no he corrido Ni la misma distancia que ayer Ni todo Ni tanto tiempo como ayer Porque he ido alternando Andar y correr Por la rodilla Porque la verdad Que me ha molestado bastante Y no quería forzar Pero necesitaba correr O sea Lo necesitaba Y nada Ya me he duchado Me he estado haciendo la merienda Que me voy a hacer Un pan de pita Con jamón serrano Aceitito Y un poquito de queso Y me voy a poner a editar Este vlog Y el vídeo del domingo De la semana que viene Para que así ya lo tengo preparado Y eso que tengo avanzado Bueno y para cenar Me voy a hacer algo rápido Pero que está súper bueno De verdad O sea me encanta hacerme esta cena Muchísimas noches Y si lo probáis Os va a encantar De hecho por Instagram Os lo he enseñado varias veces Y es tostar un pan de pita Que yo utilizo Los de Carrefour Porque no llevan Dextrosa Vale Entonces nada Lo tosto aquí Y le pongo Agua O sea perdón Guacamole Luego le pongo Queso ricota Luego le pongo Tomate seco En aceite Y le pongo Pechuga de pavo O salmón Dependiendo de lo que me apetezca Cada día Y luego le echo Un chorrito de lima Y al pan Le pongo pimentón dulce Y bueno 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 O sea no sabéis Como está esto Así que esa va a ser mi cena Y piña que tengo allí fuera Para comer de postre Vale Le voy a poner Un chorrito de aceite Ya le he echado La lima Y como veis aquí abajo Está el tomate seco El queso ricota Y el alaguacamole Y nada Lo cierro Y aquí lo que hago Es con pimentón dulce Le espolvoreo un poquito Por el pan Porque a mi me flipa El pimentón dulce Y listo Esa es la cena Y nada chicas Que voy a cenar Me despido ya Por aquí Que si no se va a hacer Muy largo el vlog Y ya he empezado a editarlo Y he visto que es bastante larguito Así que nada Así os metí a la cena Y cerraba el vlog Así que nada Que espero que os haya gustado mucho Que os mando un beso gigante Y que muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos el domingo Mua Mua Gracias por ver el video.